Tenemos la revisión de cada una de las podas, tanto las solicitudes ciudadanas como las que se detectan que son árboles que están en estados ya de alto riesgo. No olvidemos los accidentes que se dan cuando hay vientos o hay huracanes que caen encima de los coches, casas y personas que han tenido atentados. A raíz de que se llegó se empezaron a revisar los árboles que ya tenían las raíces podridas o que estaban en mal estado, pero se sigue sembrando. Tenemos una ciudad de la más importante avena nacional con zonas arboladas. Solamente la zona de Indejo tiene 60 mil metros cuadrados de zonas verdes y se están atendiendo. Hay mucha corrigüela, estamos trabajando con especialistas dentro y fuera del ayuntamiento para ser conscientes. Nosotros no queremos estar podando. Se hacen algunos recortes necesarios de ramas en alto riesgo, que peligra a la gente, que peligra que el árbol se caiga. Ya hemos tenido acontecimientos de gente que fallece por responsabilidad. Sin embargo, se hace con responsabilidad y todas las voces y comentarios son bienvenidos. Este gobierno no es un gobierno cerrado. Es un gobierno que propone que la sociedad participe, los que quieran de buena fe, los que sean decentes, los que sean honorables y que tengan un prestigio de que puedan hacer las cosas sin ambiciones personales. Y que no estén buscando el ayuntamiento como palanca de negocios. Aquí eso se acabó. Podemos participar y vamos a participar y a transparentar. Es lo que queremos hacer. Y entonces viene bien que opinen y que puedan participar. Será bienvenido. El ILECOL también ha insistido en este tema, el director del Jardín Botánico, Erly Gómez, de que no se están haciendo correctamente las podas. ¿Ha habido ya acercamiento con el ILECOL? Sí, cómo no. Hemos estado trabajando. Hemos trabajado. Inclusive podemos integrarnos, hacer convenios de colaboración.